Hola, me alegra mucho saludarte, el comienzo de esta oración para la noche en la cual revisamos nuestra jornada y comenzamos por invocar la presencia de Dios, sentirla de verdad en nosotros y darle gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, siento tu presencia en mi vida. Señor, siento tu acción creadora, Dios Padre, tu acción salvadora, Dios Hijo, tu acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias por todas estas formas en las cuales me manifiestas tu amor. Y especialmente quiero darte gracias por los momentos positivos de este día, de los cuales hago memoria, por las situaciones en las que me he sentido bien. Gracias, Señor. Y por los momentos difíciles también, por las situaciones negativas, las cuales no me he sentido tan bien, porque ellas son ocasional, tú permitirlas, de reconocer mi debilidad y la necesidad que tengo de ti. Gracias, Señor. En el Evangelio de hoy, Lucas 19, 11, 28, Jesús cuenta esta parábola. Un hombre que se iba a otro país para ser nombrado rey, llamó a diez de sus empleados, entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Regresó y mandó llamar a los empleados para saber cuánto había ganado cada uno. El primero dijo, Señor, su dinero ha producido diez veces más. El rey le contestó, muy bien, eres un buen empleado, ya que fuiste fiel en lo poco, te hago gobernador de diez pueblos. Se presentó a otro y dijo, Señor, su dinero ha producido cinco veces más. También a este le contestó, tú serás gobernador de cinco pueblos. Pero otro se presentó diciendo, Señor, aquí está su dinero, lo guardé en un pañuelo, pues tuve miedo de usted porque recoge donde no entregó y cosecha donde no sembró. Entonces le dijo el rey, empleado malo, con tus propias palabras te juzgo. Si sabías que recojo donde no entregué y cosecho donde no sembré, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco para devolvérmelo con los intereses? Y dijo a los que estaban allí, quítenle el dinero y dénselo al que ganó diez veces más. Ellos le dijeron, Señor, pero si él ya tiene diez veces más, el rey contestó, pues les digo que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Jesús nos exhorta así a estar preparados para nuestro encuentro con él en la eternidad, poniendo a producir las capacidades que nos ha dado. En otras palabras, los talentos que tenemos, que son dones de Dios. Y su frase final, al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, se refiere a la situación en que estemos al rendirle cuentas. Si presentamos las buenas obras resultantes de un trabajo constructivo, Dios nos dará una vida eternamente feliz. Pero a quien se presente con las manos vacías, hasta lo que había recibido le será quitado. Se trata de la capacidad de amar que él nos ha dado. Quien la pone a producir, vivirá eternamente en la onda de Dios, que es el amor, o que es amor. Pero quien no lo hace, perderá hasta la misma posibilidad de amar y permanecerá en la oscuridad sin fin al que lo ha llevado su falta de amor, su egoísmo. Señor, dame tu luz para examinarme sobre la forma en que estoy empleando mis capacidades, mis talentos. Reviso mi comportamiento. ¿Qué estoy haciendo con mis capacidades? ¿Las estoy haciendo rendir constructivamente? ¿O las estoy desperdiciando como el perezoso de la parábola que enterró el dinero recibido? Pido perdón. Señor, te pido perdón por no haber empleado productivamente las capacidades, los talentos que tú me has dado y por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Y propongo la enmienda. Señor, prometo para en adelante con tu gracia poner cuanto esté de mi parte para hacer producir las capacidades que he recibido de ti. Madre de Dios y Madre Nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. La oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste. A ti, Señor, lo torno, todo es tuyo. Dispona toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que ésta me basta. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas un feliz descanso y un bendecido día de mañana. Amén. Gracias por ver el video.